Cuando te vi a todo el mundo, te sumé, esta vez te conocí, que me miraste el sonido, cuando me dijiste, te conquisté, te puedes pues me enamoré, te lo viste por lo que queré, que te vi en tu casa, cuando se callas sin ti. Por ti, por mí, mi no se entendió, te diste todo, te enteré, me perdí, y se lloré, se callas sin ti. Pero podría ser un falso sentido, el mismo error ya lo he prometido, quizás despierta un mes inconocente, porque te callas y eres diferente, ¿qué tal si puedo antes que sea muy tarde? Porque no quiero decir usarte, porque una gran estrategia se crece, sin ti, por lo que querés verla. Eres perda, eres puro sincero, y te invito a vivirla, y te invito a vivirla. Eres amor sin reporcha, amistad sin criticar, y te extraña la vida. Te conquisté, te puedes pues me enamoré, y te colore, te queré, me perdí, la febró, no se callas sin ti. Pero podría ser un falso sentido, que la vida fuera a mi me lo ha prometido, que la vida fuera a mi me lo he prometido. Pero podría ser una gran estrategia, porque una gran estrategia se crece, que la vida fuera a mi me lo he enseñado a la arena, porque una gran estrategia se crece, en ti, por lo que querés verla. Y otras cosas siempre son las cosas, y otras cosas son las cosas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!